Estructura comunitaria, diversidad, es la variedad de distintos tipos de especies que conforman a una comunidad y tiene dos componentes, como número uno, riqueza, es el número total de las especies de una comunidad, número dos, abundancia relativa, es la proporción que hay de una especie comparada con el total de los organismos de la comunidad. Interacciones entre organismos de otras poblaciones, es una comunidad, los organismos de diferentes poblaciones establecen relaciones o interacciones que pueden ser de competencia por algún espacio o alimento de depredación, de parasitismo, mutualismo, entre otros, estas interacciones se conocen como relaciones interespecíficas. También tenemos la organización de una comunidad mediante el arreglo espacial, está la estratificación vertical, se refiere al ordenamiento de abajo hacia arriba de los elementos de una comunidad, constituyendo estratos en altura, como son las comunidades terrestres, o profundidad, como son las comunidades acuáticas. Y abajo tenemos un esquema, animales que viven en el medio acuático y animales que viven en el medio terrestre. Está también la estratificación horizontal, es cuando dos comunidades se juntan mediante límites a través de un ecotono, que es la transición entre dos comunidades. Y ahí en el esquema vemos dos tipos de comunidades, vemos una comunidad con abundantes árboles y vemos también en la parte de abajo, vemos una comunidad de matorrales. Entonces ahí tenemos la diferencia de dos tipos de comunidades. Está también dentro de la organización de una comunidad mediante el arreglo espacial, está la estratificación temporal. Son ocupadas por dos o más comunidades de organismos de forma temporal, gracias a la fotoperiodicidad de los organismos que responden a los ciclos de día a noche, lunares o estacionales. El fitoplancton ocupa la comunidad durante el día y el soplancton durante la noche en la superficie del mar.